Hola y vamos a ver cómo desinstalar aplicaciones del Samsung Galaxy M14. Para hacerlo tenemos que elegir una de las aplicaciones que queremos quitar, la vamos a encontrar en menú y vamos a quitar Instagram. Sujetamos y aquí aparece seleccionar, añadir al inicio o desinstalar. ¿Qué elegimos? Desinstalar, claro. Tenemos que aceptar esa opción. Bien, vemos la información que se ha desinstalado Instagram, desaparece. Pues es todo, pero si alguien no está seguro si se ha quitado esa aplicación completamente del sistema, siempre lo puede comprobar en la aplicación Play Store. Aquí encontramos la aplicación que hemos desinstalado hace un momento y si aparece la pestaña instalar, significa que todo ha salido bien. ¿Por qué? Lo único que podemos hacer con esa aplicación otra vez es instalarla. No la podemos abrir porque no la tenemos en sistema. Es todo, muchas gracias por ver este tutorial.